Coges calma, coges calma de eso, como que tú tienes buen boceo y tú pega duro, oíste. Orleni, rapidito, me hablaron la gente de Puños Cubano, Alberto, allá me avisó y me dijo, oye, estate pendiente a este muchacho, el último que le ganó fue un invicto que se parece al que va ahora, y me lo había avisado Alberto desde Argentina, que estaba pendiente a ti. ¿Cómo te sentiste, bro, de la hora que conseguiste tu primer knockout en Estados Unidos? Alberto, como bien me decías en el pasillo, lo has trabajado tú todo, ahora sí que tienen que poner los ojos en ti, ahora sí que tienen que creer en ti, ¿cómo te sentiste ahí con seguir tu primer knockout en Estados Unidos? Yo me siento súper bien, me siento espectacular, me siento bien, he estado entrenando, como decía, súper bien, levantando, bajeando pesas, las cosas que me faltaban, ¿me entiendes? Y yo dije, yo dije cuando yo tengo un año entrenando aquí, la cosa va a ser diferente, porque llegué y tres meses dejué, ni siquiera había entrenado correctamente bien, entonces ya fui de cifrando por ser profesional, que es bastante diferente, lo fui de cifrando poco a poco y me puse a hacer cosas yo, ¿me entiendes? Porque si tú no te pones tú mismo, ¿me entiendes? No sales adelante. Entonces, gracias a Dios está saliendo el trabajo, con la ayuda de los entrenadores, ahí que estamos preparándonos bien, y sabes, mucho entrenamiento, mucho entrenamiento, y me siento bien, y salió el knockout, no lo salimos a buscar, estábamos haciendo la pelea, trabajando, trabajando, al cuerpo, bastante al cuerpo, como dice Julio César Chávez, trabaja el cuerpo que la cabeza cae sola. ¿Cuánto tiempo te avisaron para este combate? Me avisaron como con tres semanas de antelación, ella sabe muy bien, yo estaba trabajando, me he trabajado de security, y me avisaron ahí, estuvo pendiente de puños cubanos, estuvo pendiente de mí, me escribió al privado, cómo vas a pelear, no sé qué, y tuve solo 10 días exactamente para hacer el peso, fue bastante difícil, es la vez que es más difícil he bajado de peso, y nada, el tiempo no importa, lo importante es que yo me mantengo entrenando todo el año, ahí están los coaches. ¿Y ya llevas un año acá? Un año y cinco meses exactamente. Y tú dijiste que cuando tuvieras un año, iba a ser candela. La cosa fue diferente, empezó el 2024, pero mismo con la primera victoria, y esta es la segunda, y vienen más. O sea que tuviste tiempo simplemente para hacer el peso. El peso nada más. El peso, y vienes que a pelear, que si ahora te dan la gran oportunidad, entonces la cosa cambia. Así es. La cosa cambia. ¿Ustedes qué creen sobre toda esta situación? Con tiempo. Con tiempo, con tiempo. Oye, queremos felicitarte de verdad, porque nadie lo esperaba, un boricua de los míos, pero Alberto de Puños Cubano nos avisó, y nos dijo, mira, este muchacho hay que velarlo, viene después de ir con un invicto. La gente de la televisión lo estaba comentando, de tu background amateur en Cuba, y de tus entrenadores en Cuba, y de todo el background que tú traes. Ellos lo comentaron en la televisión también, lo estaban comentando, y estaban pendientes, a que tú podías dar esta sorpresa, y desde que se te vio la calidad, arrancando en el primer asalto, ya la cosa cambió. Y el segundo era moverte, dale y que no te venga. Aquí... Dale y que no te venga. Ajá, dale y que no te venga. Oye, pues, suelta en el futuro a toda la familia, a todos tus entrenadores. Enviar un saludo a la gente de Puños Cubano. Un saludo a Puños Cubano, ¿cómo que se llama? Alberto. Alberto, que siempre estuvo pendiente de mí durante esta pelea, y la pelea que pasó también. Muchas gracias a ustedes, mi señor, listado, estamos pendientes, y muchas gracias por todo. Suelta en el futuro. Muchas gracias. Gracias.